¡Pinto, pinto! Me quedé con la técnica y me puse sin calzoncillo Dando saltos por mi casa para pintar el pasillo Y me dijo mi mujer, tú no vas a pintar ni los socalillos Imaginarse una chirigota haciendo premio que va a cantar por todos los lados Y termina el confinado Y eso sí, que me desgraciado ¡Para de colegio! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¿Cómo vamos a cantar el cuplají? ¡Uuuuh! ¡Tiño, lo que está ensayao! ¡Lo que está ensayao! ¡Ale, a quedarle, a quedarle! ¡Ale, a quedarle! ¡Hacemos! ¡Los, los, los, los! ¡Tiño, los, los! ¡Hacemos! ¡Tiño, los, los! ¡Tiño, los, los! ¡Para decorar mi bajo he comprado todo en el Ikea! ¡Ese cuadro que está ahí, que encima sopra, mira como que quiera! ¡El armario da ahí enfrente! ¡Fijarse no está derecho! Porque lo monté en el suelo y al levantarlo daban el pecho La puerta al cuarto baño es la que tiene la pegatina Y mira a los azulejos que he puesto en la cocina Lo único que me falta, como habrás visto, son las cortinas Y va a gritar su hachino, nace el nombre yo que va a cantar por todos los lados Y termina confinado ¡Eso sí, que te he desgraciado! ¡Eso sí, que te he desgraciado!